Música 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 Ya cállense Quiero empezar Uhhh Hola gente que tal como estan Cállense maldita sea Cállense 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 Se pueden callar por favor Me arruina la presentacion Cállense 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 Ya ahora si Hola gente que tal como estan aqui Sayaka Hanai Kotaru con un nuevo Let's play de Marvel Spiderman Miles Morales y la verdad que Que estamos muy A full con Youtube Y la verdad que bueno Espero Seguir con esta serie Y estar a todo full Para poder continuar con el juego Así es Ay no Te voy a callar Ya Así que vamos a mandarle los saludos Para Otmar Gonzales Gusde Plays Mabelon Plays Cristian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Ruben Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Barichino Enrique Enrique PSA PSAST PSAST ASIAS Así es También para la familia Casanova Héctor Héctor Push Soire Inés, Isbelli Y a toda la familia Que hacen las vacías También para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete Sin exfilo juega Gerardo, Llanos, Riveros Chris Segovia Jack Willey, Mr. Patronus Emanuel ¿Qué me falta? Akira, Urabe También para Para quien Para Papi Black También A Papi Black Eren Y por último para el señor Diepify Así es Y si se preguntan Si se preguntan Ah, se me olvidó Así que no importa Así que, bueno, como verán Estamos con el juego Y ya no estaban interrumpiendo El momento del juego Así es Si, 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 si Ya, cállate callao Cállate callao Cállate Uy, siempre me hacen lo mismo Nunca se callan Nunca se callan Bien, 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 bien Dale, dale Uy Uy Ay, serio Ven para acá La cápsula del tiempo está entre los vagones del tren Es increíble que la escondiéramos sin que nos atraparan ¿En serio? No me digas Ay, ¿dónde está? Oh, buena Ay, no Vete a casa con tu mamá No, te voy a neutralizar tu cerebro Que está maldita Ay Yo acabaré con tu vida, engendro Ay Eso Eso, vamos Mata, fea No se lava en cinco días Ahí está Eso No ¿Dónde está el último? Aquí está Perfecto Un problema menos La ciudad está a salvo Al fin Un problema menos Ya Queremos ir por la historia O está todo destrozado Está todo destrozado Bien, tengo que hacerlo Llamaré a Finn para que me reciba en los underground Necesito una historia ¿Estás bien? No Oye, ¿y la historia qué? Sospechoso Sospechoso Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos Y yo Y yo infiltrarme para algo peligroso Que algo va a oler mal Sí No me digan del por qué Porque esto me huele algo mal Me gusta treparme las paredes No, crimen otra vez ¿Me pueden dejarme en paz los crímenes? Ay No tengo tanta disponibilidad para eso No tengo tanta disponibilidad para eso Maldición Déjeme tranquila por favor Que me interrumpen mis planes A ver A ver qué dijiste La respeto A ti Te voy a dejar ahí En el En el congelador Eso Toma Y vete a la cocina Ya Por favor Espero que no Y dejen de molestarme Por favor Que quiero continuar con esto Pues si no La culpa va a ser la de la De los que hablan ahí por teléfono Sí Llega a lo contrario Porque es verdad Es verdad Ya Vámonos Uy El mar Morales Tiene cualquier estilo Para trepar Uuuh Ay ¿Ahora qué? Ay ¿Cómo te rompes? ¿Lo ves que me vas a dejar sorda? Comida Sería muy valioso Para las personas Que se verán afectadas El consejo de hoy Cubran su cesta de vaso Ya cállate Que no me interesa Oír tus noticias Les recomiendo usar Un libro de J. Jonah James No A ti te voy a recomendar Un libro para callarte Me alegra que llamaras Tenía que descansar ¿De qué? Ah pues de Cosas Fui al Antiguo taller De tus padres Pensé que estarías allí Parecía como si hubiera ocurrido Una pelea justo antes de que llegara Entré y revisé El lugar Me enteré de Rick Lo siento mucho ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte Pero debes hablar conmigo Lamento que tu mamá saliera herida en el meeting Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido Todos habrían estado bien Y no intentes disuadirme de esto Sé lo que estoy haciendo Bien Ay Dios ¿Puedo? Ese es mi gran secreto Por eso he estado ocupada Dime cuál es tu excusa Pues La escuela El voluntariado en Fist Y libros Siempre estás ocupado con cosas así ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que Te voy a dejar en silla de ruedas Eso es lo que pasa Asumí muchas más responsabilidades De las que puedo manejar Me hizo alejarme de mis amigos Pero quiero arreglar eso Ya vais Sincronizó conmigo ¿Puedo unirme a tu grupo? ¿Grupo? ¿Equipo? Nada Nada sé Dios mío Ya sabes Rick era Era el mejor Mejor Entiendo por qué haces esto Si quieres mi ayuda Cuenta conmigo Si no es así Igual tu Secreto está a salvo conmigo Eres un buen amigo Miles Bien Vamos ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Lopo Ah, 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 ah Mi nivel de mal pensada Es, es mucho Por favor Estarás bien Te estaré viendo Ay no ¿Qué planeas? Tendrás que demostrar tu valía A los Underground Te mostraré cómo Cuando lleguemos a la Torre Fisk Ay no Ay no Ay no ¿Te invitaraste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión Los federales la confiscaron No han venido a venderla Así que nos mudamos Joder, eso es de Gangster, chica ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground Tinkerer Tinkerer justifica mi papel Construí todo Las máscaras Las armas ¿Materia programable? Claro Los Underground Intentaron Y Sayas también Jajaja Sé que vas tras Krieger ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas Notoriedad Quieren que los conozcan Para poder salirse con la suya ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Robson sin ayuda Vamos Dale, sube, sube, sube Sube, sube Te quedes Como gallina Muestrales que eres valiente ¿Están mirando? Por las ventanas Ay, por favor Ya se están poniendo como la rosa de Guadalupe Por favor Actúen bien, por favor, please Si van a actuar bien, por favor, háganlo bien No quieren estar como espectadora Yo vine aquí a la acción Yo vine aquí a la acción Que soy Spiderman No, tú tenés que caminar Tú tenés que avanzar Tú tenés que avanzar No me tenés que decepcionar Es que se vea bien Ay, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya Camina, camina Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Vamos a cantar Los bosqueteros No, vamos a cantar los mosquitos Un mosquito Dos mosquitos Tres mosquitos Otros mosquitos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ah, nueve mosquitos Perfecto Au Rosita, por favor ¿Estoy oficialmente en el club? Claro Pero No te descuides Estos chicos no se abren con las personas Dímelo a mí En tu plan ¿Cómo encaja el new form? Trigger dice que robaste un envío Robé un solo contenedor Estoy ajustando algunas cosas Eres una bruja Me espantan Me espantaste Claro Es una bruja Me espantó Ya vieron que me espantó Me imagino que en el chat va a decir Ay, que me espanté Ay, sí, ay, sí, ay, sí Bien, regresaste Gavin te necesita Ahora no tenemos un nuevo recluta Bien Muévete 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 antes de que te de una paliza Mientras las armas sigan llegando Los Underground serán leales Una espada de materia probable Nuevos enemigos Nuevas soluciones Esta espada peor que los zombies ¿Qué? ¿Qué? Es, es, es ¿Qué? 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 ¿Cuántas veces tengo que explicar Miles, tengo que encargarme de ahí Espera aquí, ¿sí? Oh, güey Oh, güey ¿Qué es una oportunidad? ¿Debo averiguar dónde guarda el new form? ¿Sí? ¿Se puede encontrar pistas aquí? Sí, 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 sí Ah, no, 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 no Pistas, pistas, pistas ¿Dónde están las pistas? Si no cuento las pistas Si no lo voy a dejar a todos En silla de ruedas ¿Será para aquí? Ah, bueno ¿Para aquí? Eh... No Eso no es lo que busco No, pero... No, pero... Ay, pero ¿dónde? 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 El ataque del puente le dio mucha prensa a los undergrounds? Si, así parece Yo creo que deberíamos entrar en las relaciones públicas No en el otro No, pero necesito hacer lo otro, en serio. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ay, no. Por favor, tengo miedo. Tengo miedo. Amo un buen desafío. Ah, era aquí mismo. Pucha, yo me di vueltas. ¿Estas cosas son de... la banda de Martin Lee? Sí, son trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a seguir. Espera, son los del primer juego. Estos tiempos están bien entrenados y acabaron con los demons. Por favor, tengo que hacer bien esta pega, por favor. Esto no le gustará a Fisk. Ay, está muy feo. Con razón su mamá lo dejó en el orfanato. ¡Ya, no! Necesito hacer lo mío. Quizá estén usando las alas secretas de Fisk en la planta baja. Paso de descanso, chicos. Grupo 2, bajen entregar. ¿Dónde a dónde tengo que ir? No me asustaban los magias. ¡Perfecto! ¡Al fin una señal! ¡Sí, bien! ¡Vamos! Estoy dentro. Perfecto. Ya, ahora necesitamos hacer otro plan. ¿A quién le escribes? A mamá. ¡Una gallina! Sí. Me necesita en casa. ¡Ay! ¿Por qué dijiste mamá? ¿En serio? Sí. Sí. Tiene un yeso en la mano. ¡Abronaste mi plan! Tengo que andar con la cena. Le dijiste que yo soy... Es un... Hacía falta ayudar a una gallina aquí a la mamá. ¡Qué onda! Puede salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. ¡Las gallinas son importantes! ¡Las gallinas son importantes! ¡Tienen que poner huevos! ¡Los huevos son importantes para las gallinas! ¡Pinche Miles! ¡Ni siquiera va por los huevos! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Algo trama! ¡Algo trama! ¡Algo trama! ¡Veamos si guardan sus secretos abajo! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué trama! ¡Estoy en los conductos! ¡Bien! ¿Descubriste dónde esconden el Newform? ¡Aún no! Pero vi a fin dirigirse hacia el centro. Así que voy a intentar seguirla. ¡Hey! Al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película? ¡Darareas música de suspenso en tu mente! ¡Oye! ¿Cómo lo supiste? Te meten a una celda suspendida sobre un cocodrano Te voy a despedir para spoilear eso. ¡Ah! ¡Cállate! ¡No! Ok. Tenía curiosidad. ¡Enturrumpen mis planes! Estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los underground y buscar la sala secreta. Bien. Y diez. Estás fuera. Oh, oh. ¿Qué? ¡Vamos! ¡A hacer sigilosamente! ¡A hacer sigilosamente! ¡La hora de la siesta! ¡Ey! ¡Viene a haber una conversación o una pelea! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡No te detingas! Ay, bien No, ya me descubrieron Pinches malditos Los voy a tener que darle Una pal... ¡Ay, perdón, el aire! Ya, 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 ya Aquí venimos Aquí venimos con acción ¡Woohoo! Eso A mí, ¿qué me importa? Me da lo mismo Ando de la miércoles Eso, ya Y a mí, ¿qué me importa? Sí, puedo Porque soy invencible ¿Acaso no ves que te voy a matar? Eso sí me gusta Vamos Eso, vamos ¡Uy! Vamos, vamos Dale, 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 dale ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah Eso Ay, dejen de gritar Parecen perros Eso Ahí Eso Eso Ah bueno Toma, toma, toma Dale Eso, así me gusta Ya, dale, dale, dale Eso Ya Uy, esta parte es larga Bien, ya ¿Dónde? ¿Hay más todavía? Por favor, dígame que hay más Ya, por favor, ya Muérete Ay no ¿En serio? ¿Qué significa eso? No lo sé También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte Así que Sí, lo tengo Estoy buscando Ah bueno Ya Entonces ahora, ¿dónde tengo que ir? Perfecto Oye Creo que tengo algo Sabía que era aquí Sabía que era aquí Ay Escaleras secretas Mira, lo sabía Eso Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spiderman vino tras él Debió construir un elevador más rápido Tal vez se hubiera escapado No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿A mí qué me importa? ¿Esta puerta está cerrada, pero el conducto no? ¿Escuchaste esto? El Newform también está enfermando los Underground Son tan insensibles al respecto Oh, oh Parece Parece Oh ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí Al Laboratorio Norte ¿Yanqui? ¿Movieron el Newform? No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente Y Zumbaba Parecía inestable Fue ese nuevo Spiderman Sus poderes alteraron la estructura Dile a todos que no lo toquen Sus escondites El Newform debe estar allí Requiero una imagen más clara Luego la reduciré ¿En serio? No sabemos mucho sobre esta cosa ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el Newform Químico jefe Y... Roxxon lo mató No me detendré Hasta que Roxxon desaparezca ¿Me apoyan? Casi lo cabre Casi lo descubre Requiero energía Generadores Baterías de autos Por poquito ¡No! ¡Ahora no! ¡Maldición! Presiona el de uno y tranquilo. Ok, ya. ¡Pues sí! 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 ¡Esto es peor que la última vez! ¡Ay no! Eso quiere decir que... ...estamos valiendo madres. ¡Au! ¡No vuelves solo contra todos los otros! ¡Pues dije a mí que me importa! ¡Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafioso o feminista! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dilo otra vez y te callo! ¡Si no te baneo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso me dolió! ¡Pero! ¡Pero! ¡Colpéalo! ¡Pero! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Ay! ¡En serio! ¡Parece que los underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡En serio! ¡Tutututututu! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! 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 ¡Primero vas a revisar los escondites de los underground! ¡Sé quien puede ayudar! ¡Pero! 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 ¿Por qué no puedo? ¡Pero por qué no puedo! ¡Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app! ¡Pero para otros asuntos! ¡Espera! ¡Espera! ¿Pero por qué no puedo? ¿Qué me hace falta? ¿Dónde está? ¿Dónde sale? ¡No! ¡A ver! ¡En serio no tengo! ¡Es nada! ¡No hay nada aquí! ¡Necesito! ¡A ver! ¿Qué necesito? ¡Perfecto! A ver ahora... ¡Ya! ¡Salgámonos de aquí! ¡Ya! ¡Pero sal de ahí! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Mina remonta! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Y salimos! ¡Sí! ¡Eso! ¡El verdadero engaño! ¡Bien! 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 ya cállate 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 que me desesperan aaaah ya basta ya basta pero por favor que falta el respeto con la salla ay que me importa ya que lo terminaron ya cállate piccolo a mi no me importa a ti te falta un libro ya ahora si muchas gracias y se me cuidan besitos nietz para todos chau chau